Marcelito castigándose con la caíz... Está un poquito gordó. ¿Cómo va a llorar en Buenos Aires? Miren lo que es ese espacio. ¿Se me fue el foco? Sí. No perdés, Marcelo. No perdés, Marcelo. ¿Lo rompiste? No. No, eso rompí. No, eso es muy pecado. Bueno. ¿Y el número de las colores? El número de cinturado. Bueno. A ver las... No. No.